hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube aquí estamos nueve y poco de la mañana que nos vamos a hacer 10 kilómetros 9 kilómetros para luego empalmar ya con el entrenamiento de martín y fitness digital hoy teníamos que hacer 20 kilómetros y digo pues voy a salir un poquito antes yo hago 9 10 kilómetros y luego ya empalmo con el entrenamiento de martín fitz y así termino el objetivo de kilómetros semanal y así es vamos aquí bajando los 10 pisos nos hemos hecho una ruta de destraba de para correr por vitoria y todo ya ya está todo hecho así que vamos a correr que nada estamos ya con martín y aquí vamos corriendo por vitoria mirad si al final luego el que no corre o no entrena es porque no quiere porque opciones siempre hay lo que no hay muchas veces son ganas pero como poder se puede se ve que por aquí normalmente este tiempo de sol y calor no es muy normal porque está ahora para este trocito no pero por el otro lado donde venía petado de gente pero mogollón en bici paseando al perro corriendo paseando normal exagerado exagerado eh que pensar el día que hace de sol parece que esté corriendo casi por por la albufera yo pongo el vídeo así y la gente perfectamente se puede decir mira por la albufera de valencia pero no estamos aquí en en vitoria sacando el entrenamiento del día y hemos venido o hemos salido en ayunas teníamos el desayuno del hotel tipo buffet libre y cogerte dos tostadas y un café con leche y un yogur me parece un pecado teniendo como tenía curasanes donuts de chocolate blanco donuts de chocolate negro bizcocho chocolate chocolate cola caos y para mí bajar y no poder comer nada digo pues mira eso sí cuando termine el buffet libre o el primer supermercado que pille que se prepare porque madre mía y ahí vamos me he pesado esta mañana antes de salir que me he traído la báscula de viaje 67,5 esto ya empieza a ser un peso serio de cara a mi de caballo hay que tener en cuenta que hace dos semanas pesaba 70-71 y claro todas las coronas todos los segmentos con 70-71 kilos y ahora estamos pues en 67 68 mirad que diferencia y anda que no se nota y os podríais preguntar pero en que se nota o tanto se nota pues el ejemplo es el siguiente estando descansado ahora corro más pesando menos estando cansado un ejemplo el otro día que salí el jueves estaba petado cansado en fin muy cansado pues corrí más pesando pues 3 kilos menos que a lo mejor la última vez que había hecho esos mismos segmentos estando descansado para que os hagáis una idea es decir cuando bajas de peso llega un momento en el que si tú quieres mejorar te sale más barato o o te viene mejor bajar de peso que entrenar más y para bajar de peso al final es comer menos pero puede parecer que exagero pero el jueves antes de venir a Vitoria que me lleve los segmentos de Cristian estaba super cansado pero claro 3 kilos menos es como llevar una mancuerna o un disco menos en la espalda y claro estando cansado corría corría más para que os hagáis una una idea de lo que afecta el peso ya cuando quieres afinar de cara a una competición importante no se debe de entrenar más sino de comer menos y aún estando cansado sale mejor ya hemos llegado aquí a a la tienda de de martín nos van a enseñar el punto fitness digital también han llegado todos mis compañeros y yo he hecho 10 kilómetros me pone 4.50 pero me he parado un rato a hacer fotos allí en una sesión de unas piedecitas que había y ahora para recuperar protein vale una barrita que me dio la cari ya sabéis que venimos en ayunas porque lo de los buffets libres cuando estás a dieta eso es pecado barrita de coco bebemos algo y a correr buenas hola qué tal las escaleras bien bien cuánto has hecho esta mañana 10 10 suaves para que redondear más los 12-13 de ahora 23 no tormentos aquí es que están todos en bici macho eso es trampa hay que denunciarlos hay que crearlos no están creados pero la gente va en bici y no se puede de hecho mucho en pista entreno en pista yo suelo decir que si corro en montaña hay que entrenar 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 en pista en pista y sobre todo he hecho entrenamientos largos por ejemplo hacía venga un día hacíamos 40 minutos en la pista fuerte digamos a ritmo del que vas a llevar en carrera 325 yo me había puesto 325 325 ya lo tenía un poco ya memorizado yo ya veía que yo creo que ya hay un poco pasado de forma yo creo que ya empiezas a apurar empiezas a apurar para la hora ¿cuántos kilómetros hacías a la semana? más o menos más o menos 115-120 y cuando eras profesional 220 ¡Dios! ¡Dios! hacía más o menos hacía 13 hacía sí 13 entrenamientos doblaba todos los días al menos un día y el día que no doblaba era el domingo que hacíamos la tirada larga de 30 kilómetros más o menos ¿ya no tienes la sensación de que te parece que entrenas poco? no porque ahora el problema es que yo ya yo creo que llevo más de 300.000 kilómetros y un poco por edad y por todo fíjate que he intentado cuando dices voy a hacer esto voy a intentar hacer lo que hacía cuando era joven pero es que la edad te marca mucho claro yo entreno mira entreno en la mañana y digo venga a la tarde voy a hacer 80 kilómetros los huevos llega la tarde y digo que no puedo que no puedo igual si hago el rodillo un poco de bicicleta pero lo que se dice ahora es el entrenamiento cruzado cruzado ahora estoy diferente hice hace dos semanas 140 kilómetros con 5.000 positivos ahora me toca solo hacer 100 y 3.000 y me parece que entreno hasta poco ya ya de entrenar 14 horas a entrenar 7 pero sabes cuál es el problema que no sabemos descansar y el descansar es muy bueno porque cuando llevamos dos días sin que me pasa a todos eh cuando llevamos dos días sin entrenar ya parece que hemos perdido la forma que estamos mal si hombre yo me obligo a descansar eh si no si si haría todas las semanas iguales igual que yo en pista que ahora he hecho 25 400 25 400 a 1.21 más o menos recuperando 45 segundos antes hacía 25 400 el mismo tiempo un poco menos pues a 1.2 1.3 3.28 la luna 2.4 el ¿ square? terminado falta la vuelta la hotel, 10 kilómetros más, más 10 que llevamos, 20 ya, y aquí vamos, terminando el entrenamiento, ahora mismo 21 kilómetros, hacemos 2-3 más, 2 horas, y se terminó la semana, y mañana tenemos descanso, así que perfecto, mis compañeros se han ido andando al hotel, pero yo voy a dar aquí 2-3 vueltas, y vuelvo corriendo, y así ya termino, total, 10 más, 10 menos, hacemos lo que toca, ojo, que me ha dado tiempo a mí, hacer 3 kilómetros más y 15 minutos, y todos aquí, ninguno corriendo, anda que alguno dice, no Juanma, ya te acompaño, tranquilo, vale, 2 horas justas, ya no he llegado yo antes, madre mía, menuda juventud deportista, ay, 900 metros de la tienda aquí, cada uno cumple sus objetivos, el mío ya estaba hecho, han venido andando, y me ha dado tiempo a mí, dar 3 vueltas al parque, y venir corriendo, y ahora las escaleras, y ahora las escaleras andando, vea, a ver si te funciona, 10 pisos, hoy la llave la tengo separada ya del móvil, que ya, vamos, va, mira a Cedric ahí, Diego, se vende a Cedric corriendo o algo, no, no me han dejado, menuda juventud, después de haber dicho, Pedro, llévanme a la mochila que me voy con Juanma, no, mira, no, no, no se ha preocupado, no, 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 todos escagueándose, pero no vais a seguir andando, no, 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 no nos dispongas así a la gente que van a ir a matarnos, adiós, 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 y me toca a mí subir andando solo otra vez, los 10 pisos, yo digo, como son deportistas, influencers, subirán, subirán andando conmigo, madre mía, menuda juventud, así va España, madre mía, luego en las redes todo postureo, todo bonito, pero lo que no se ve, aquí sí que se ve en este canal, detrás de las cámaras, madre mía, voy a seguir subiendo, vale,